Con éxito se llevó a cabo el examen de admisión a la Universidad de Antioquia, el cual se desarrolló de principio a fin bajo los protocolos de bioseguridad el pasado 7 de diciembre. No, todo bien, el distanciamiento correcto, también cada quien se lavó las manos, se desinfectó como corresponde y ya en cada quien va la responsabilidad con este tema de los temas de bioseguridad. No, todo muy bien, tampoco fue muy saturado, todo estuvo bien. Pues la verdad está muy bien, pues creo que se están cumpliendo las medidas necesarias para que el virus no se propague más. Se puede presentar tranquilamente el examen, pues creo que la sensación de seguridad es bastante alta. Considero que me fue bien, un poco difícil la parte de razonamiento lógico, pero se desarrolló lo que se consideraba que estaba correcto. A biología, todo bien, fue el tiempo justo, creo yo. En total se presentaron 152 aspirantes a los programas de ecología y turismo, única presencial para esta ocasión, y las ingenierías en sistemas, telecomunicaciones, ambiental e industrial, además de la tecnología en insumos agropecuarios. Los resultados de este examen se conocerán el 30 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!